buenos días amigos aquí estamos en lago colina en el municipio de san francisco de conchos en el estado de chihuahua el oasis del desierto le llaman aquí miren qué bonito ahí andan los patitos y acá está el hotel donde nos quedamos aquí en lago colina en el estado de chihuahua me voy a acercar un poquito para que vean lo que es el lago colina aquí se puede venir a acampar se pueden traer su lancha su caña de pescar pueden venir a pescar aquí al lago colina si vienen del de ciudad juárez o del norte hacia el sur pasan chihuahua pasan delicias llegan a camargo mano derecha son 30 minutos hasta san francisco de conchos o el a boquilla si vienen de de jiménez pues es llegando a camargo a mano izquierda ahí está el impresionante lago colina hermosísimo qué bonito ahí se pueden traer su aqua moto esto es lago colina amigos suscríbanse al canal y denle like a los vídeos gracias bye